El viejo vuelve a la casa y el romillo se aproxima El viejo vuelve a la casa y el romillo se aproxima El viejo vuelve a la casa y el romillo se aproxima Y el romillo se aproxima El viejo vuelve a la casa y el romillo se aproxima 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 Primo, ¿y cómo es la ciudad? No se está perdiendo de nada, primo. En la ciudad no hay atardeceres como los que hay en el llano. Pero usted se va a aburrir de esos atardeceres como en una semana. Yo siempre le he pedido a mi papá que me mande a estudiar a la ciudad, pero pues él no... Mira, ¿por qué no va y le arregla el cuarto? ¿Se va a quedar? Vaya, vaya. Eso espero. Tío, no le vaya a decir a mi mamá dónde estoy, ¿sí? ¿Dónde cree que está? En Bogotá, ¿qué? ¿Qué estoy estudiando allá? Pues allá es donde debería estar. Es que yo no entiendo qué hace aquí. Por mi papá. ¿Qué pasa con él? Es que no tengo ningún recuerdo de él, tío. Pensé que si de pronto venía para acá, me acercaba a ustedes, me iba a acordar un poco de cuando vivíamos por acá. Yo no entiendo por qué es que mi mamá se molesta tanto que yo vengo para acá. Pues sus razones tendrá. Usted no tiene nada que recordar. Usted apenas tenía tres años cuando a su papá lo mató ese caballo. Yo sé, tío. Pero es que apenas llegué acá, cuando pisé el llano, sentí como que este es el lugar donde tengo que estar. Me sentí más cerca de mi papá y acá pertenezco, tío. Ayúdeme, ¿por qué no? ¿Por qué no me deja quedar? Hablé con mi mamá. No, 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 no. ¿Quién no está en mal genio de Candelaria? Leche, 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 vaquita, vaquita, la leche, la leche, vaquita, vaquita, vaquita. Muy buena, Candelaria. ¡Quieta, Candelaria, ponte, ponte! Tomás. ¡Quieta, Candelaria, ponte, ponte! ¡Quieta, Candelaria, ponte! Cusco, patrón, está buscando trabajo. El que contratas a Argelio. Ya está en la otra casa. El patrón me conoce. Díganle que lo busca Ángel. Ángel Borante. Señorita Magdalena. Doña para todos. ¿Lo escucho? Yo trabajé con su papá hace tiempo. Díganle que lo busca Ángel Morante y verá que se acuerda de mí. Pues me parece que no. Mi papá ya no vive. Ahora yo soy la dueña. Lo lamento mucho. Más bien cuénteme, ¿qué lo trae por acá? Busco trabajo. ¿Tiene experiencia? Soy Bacchián. Puede hacerle cualquier encargo. Aquí estamos buscando un cabrestero. ¿No, Argilio? Sí, doña. A ese tipo no le conviene. Yo fui cabrecero de su papá. A la espalda nos echamos más de mil reces. Allá en el Carabozur. Y en el Ariporo. Sí recuerdo cuando mi papá me contaba esas historias. Ahí tiene su cabrestero, Argilio. ¿No le suena ese nombre, patrona? Ángel Morante. Yo ya pagué lo que tenía que pagar. Yo no le tengo deudas a nadie. Yo solamente estoy buscando trabajo. Aquí no lo puedo recibir. ¿Ya oyó? ¿Va por donde vino o quiere que le muestre el camino? Yo no entiendo por qué a mi mamá no le gusta que yo esté acá. No hay mucho que entender, hombre. Para su mamá esta tierra es una desgracia. No es que aquí perdió a su esposo. Sí. Sí, yo sé. Mi papá se murió acá, pero fue un accidente. Ustedes están exagerando. ¿Por qué no habla con ella? ¿Por qué no me ayuda? No, no, no puedo ayudarle. ¿No puede o no quiere? La misma vaina. Mire, es por su mamá. No me quiero contrariar con ella, punto. Yo entiendo por qué mi mamá no quiere que yo esté acá. ¿Pero usted qué? ¿Cuál es el problema conmigo, tío? No, es que no es un problema mío, hombre. Es un problema con su mamá. Mire, hágale caso. Dele gusto a ella. Siga allá con sus estudios. Usted es de ciudad. Usted tiene un sentido que hace aquí. Hágale que nos mojamos. Véa, amigo. Pues sí, mami. Le prometo que su mamá no va a saber nada de esto. No, 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 no. Eso es. Eso es. Gracias. Masajito, masajito. Eso es. Eso es. Eso es. Ángel. Señor. Venga, mijo. Mijo, recoge sus cosas que ya no hay más trabajo para usted. Gracias. Mijo, recoge sus cosas que ya no hay más. ¿De dónde viene? ¿Nunca la he visto por aquí? Eh, es que yo soy de Venezuela. Y como la situación de mi país está muy difícil, me tocó venirme para aquí a cruzar la frontera. Ah. ¿Va a montar a caballo? ¿Va a arriar? ¿Colear? Sí, patrón. Yo en mi país, yo trabajaba con los champos. Yo era llanero. Pues vea, la verdad es que a mí no me gusta mucho contratar gente que no conozco. Y menos si nadie por aquí los conoce. Vea, patrón, que si yo no consigo trabajo, me va a tocar devolverme para allá. A morirme de hambre. Deme una oportunidad, patrón. ¿Qué más raladilla en maracucho en la tierra duya? De hecho, es el nuevo. ¿Los señores? ¿Qué más? ¿Cómo va a todos? Bien. Lo primero que un llanero hace es revisar si su montura está ajustada. ¿En qué quedamos? Que ahorga por las buenas y por las malas. ¿Por montones más barato? ¿Por montones más barato? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Vamos! ¿Por qué? ¿Por qué? El trabajo de mi familia es muy bien. ¿Por qué? Pero el primer problema se va. 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 El primer problema se va.